Hola, soy Santiago Roncayolo y quiero presentarles mi nueva novela, Y Líbranos del Mal. Y Líbranos del Mal nace de un caso muy sonado de pederastia en el Perú, el caso de la congregación Sodalite, pero también de los miles de casos en el mundo que han sido documentados en México, en Estados Unidos, en España, era una epidemia. Y yo tenía cerca gente que había estado contagiada de esa epidemia, gente que había estado en la congregación, gente que había apoyado la congregación, gente que la había sufrido, gente que la había investigado. Así que de repente había todas estas pequeñas historias alrededor que eran como puntas de iceberg, de un iceberg que no vemos, que tiene que ver con algo terrible que está ocurriendo bajo la superficie. Y esas puntas de iceberg son lo que a mí más me interesa seguir en mis libros. Conocemos muchas historias de víctimas hasta ahora en los temas de abusos. Como es lógico, se ha denunciado el sufrimiento de las víctimas para que lo entendamos y luchemos contra estas cosas. Pero a mí me interesan los victimarios, la parte que nunca se nos revela de una historia. Cómo gente que alguna vez fue normal se convirtió en un monstruo, qué ocurrió en sus vidas. Me interesa explorar, seguir esos hilos de Ariadna, seguir esos cabos sueltos para tratar de explorar qué nos hace malos. Y Líbranos del mal es un thriller, pero no es un thriller lleno de persecuciones y balaceras o cosas sobrenaturales. Me gusta mucho el género, me gusta mucho decir que ese es el género en el que escribo. Pero lo que aterra, lo que crea en suspenso, no son los efectos especiales, sino las emociones de las personas. La perversidad de las personas, lo que podemos hacernos unos a otros sin necesidad de fuerzas extrañas, solo con la oscuridad que llevamos dentro del corazón. Mientras investigaba sobre estos casos y estas congregaciones, encontré la historia de uno de los pederastas más salvajes del Perú. Un hombre que se había largado a tiempo, antes de que todo se viniese abajo, y había tenido un hijo en algún lugar, en otro país. Y no pude evitar pensar, ¿qué pasaría si yo fuese ese hijo? ¿Qué pasaría si de repente volviese al país de mi padre y empecése a descubrir de dónde viene él, quién es él, y por lo tanto, de dónde vengo yo? Ese personaje que hace ese viaje a ese país extranjero, donde está su propio origen, se llama Jimmy, y es el protagonista. Quería tener un protagonista como Jimmy, un chico, a punto de asomarse a la adultez, a punto de decidir qué va a hacer con su vida, que de repente descubre que su vida es una mentira, que él no sabe cuál es su vida o de dónde viene. Me gustan mucho estos protagonistas, a los que de repente el mundo se les viene abajo y se lo tienen que construir de nuevo. Y Jimmy lo hace en un punto en el que tiene que decidir quién va a ser el resto de su vida, qué va a hacer y quién es su padre, cuál es su origen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!